hola qué tal amigos de youtube reciban un cordial saludo de parte de su amigo joel les extiendo una cordial invitación a que se suscriban a este canal en este canal se sube contenido a 100% sano para toda la familia en este canal hay mucho que puedes aprender el aprender no estorba si logras aprender lo que yo muestro en nuestros vídeos jamás volverás a tirar tus aparatos electrónicos o llevarlos a reparar son miles y miles de pesos que se ahorra uno cuando aprende a reparar sus propios aparatos así de que suscríbete y aprende de los vídeos son 100% gratis aquí no se pide ni un solo centavo si aprendes como te digo lo que yo he aprendido y que te enseño en los vídeos creeme lo que tú podrás reparar por ejemplo tu horno de microondas tu ventilador tu aspiradora tu licuadora y muchas cosas más así es que suscríbete dale click a la campanita para que te lleguen notificaciones de los últimos vídeos que esté subiendo aquí a la plataforma de youtube muchas gracias y espero te suscribas espero verte en los comentarios hasta la próxima